Muy buenos días, público La primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano Hoy, previo al quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Y bienvenidos y bienvenidas al fin de semana Porque es viernes ¿Y qué pasa, David? Y el cuerpo lo sabe y lo siente, mi estimado Toño Feliz viernes a toda la gente que se está conectando hoy en este día Apuesto a que usted que nos ve y que nos escucha O simplemente vaya en el coche, en la combi, en el transporte Y nos esté escuchando en estos momentos Cada vez que hacemos esta reflexión Si usted lo puede llamar así, don David el Grande y este es su servidor Dice, ah, es cierto Y es viernes El último jalón para estar ya en el fin de semana A descansar A descansar este fin de semana Así que, bueno, pues, bienvenido Bienvenida a este espacio Nos da muchísimo gusto que se conecte usted con nosotros A esta, la primera edición de Sin Censura Nos da mucho gusto estar con usted Despertar con usted Desayunar con usted Trasladarnos a su destino con usted O ya estar en ese destino estudiando Ejercitándose Trabajándole, echándole trancasos a la vida O bien, ¿por qué no? Pues ya descansando Diciendo, bueno, este es el viernes Me voy a Voy a sintonizar sin censura Voy a Hacerme un desayuno a Enricachón Y luego vamos a ver el informe de gobierno Que será a las 10 de la mañana Hora del centro de México 11 de la mañana Hora del centro de los Estados Unidos El quinto informe de gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy No habrá mañanera Así que Muy, muy pendientes de este tipo de circunstancias Aquí Rápidamente, como todos los días Además de saludarle a usted Con todo el cariño Con todo el amor Y con todo el respeto Le queremos decir Que Este es el único espacio En el que sí le vamos a presentar la noticia Tal cual es De manera imparcial Pero en el que Reconocemos Que nuestros comentarios Van a ser sumamente subjetivos Cargados de Ideales No de ideologías De ideales Tampoco de Pues líneas Tendencias Aquí La voz Es completamente libre Y aquí Señoras y señores A pesar de ese rigor periodístico Sí le vamos a presentar Nuestras notas Nuestros comentarios Con Pues esa carga De De análisis Subjetivo No le vamos a inventar Como los medios de comunicación Corporativos Que le dicen a usted Que ellos tienen la verdad absoluta Y el periodismo Objetivo Y no sé Que eso no existe Ni uno ni otro Esa es la realidad No lo quieren aceptar Pero esa es la realidad ¿Quién sin censura? Sí Y aunque Le estamos advirtiendo Que nuestros comentarios Serán subjetivos Tiene usted que saber Que lo que aquí digamos En sin censura Es lo de menos Lo que nosotros opinemos Es lo de menos Lo que opinen esos infames En los medios de comunicación Corporativos Como López Dóriga Que anda muy preocupado Por el Chile También es lo de menos Aquí La voz más importante Es su voz La voz del pueblo Hola, ¿qué tal amigos de Censura? Soy Alberto de Santos Desde Que se están Mis nuevos saludos a todos A Torinito Don David Y a todos los que están Atrás de Tamás Y pues Nomás con mi comentario De hoy ¿No? Pues Se tiene que decir No sé por qué Nadie lo dice Pero los Los jueces Son unos mantenidos Literal Todo le pagamos Mantenidos Y pues Ya Ya saben Lo que se merecen Esos Esos ministros En su madre Lo dije Mira Detrás de De cámaras Yo se lo voy a poder confirmar Don David Y la queridísima Candelaria Pero dije Eso 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 Sí Ese es el encabezado El queridísimo Alberto de Santos Le mienta a su madre Bueno Algún Así decirlo Compañero De aquí Público consentidor Le mienta a su madre A los jueces corruptos Vaya que son corruptos ¿Eh? En unos momentos lo vamos a platicar Pero Me salió un gallito ahí Pero fíjese que A los Oya Le hicieron Una Pues muy buena pasada Uno de esos Uno de esos jueces Lo voy a decir así Sin groserías Porque Estamos convencidos Aquí en Sin Censura Que Tenemos que también Estar un poco Pues compenetrados Con el público Consentidor de Sin Censura Y Muchos papás Y mamás Me han dicho Oye Toño es que Pues llevo a mi niño En la mañana A la escuela Y te estamos escuchando Y tú sales con tus Con tus peladeces ¿No? Bueno pues esos Jueces Hijos de su Pink Floyd Ándale Así Así mejor Uno de esos Le Otorgó A Lozoya Emilio Lozoya Austin El beneficio de no tener que pagar Ni un solo centavo Por el caso de agroditrogenados Lo vamos a comentar En unos momentos más Es de lo más indignante Pero Por supuesto Que el compañero Alberto de Santos A quien le mandamos Muchos saludos Tiene toda la razón Qué bueno Que se las miente Aquí también Se las mentamos nosotros Pues ahí va Ahí va con mucho gusto Y Me parece que es la única Voz del pueblo Que tenemos hoy ¿Verdad David? Así es Así es Mi estimado Toño Es la única En este momento No se preocupe No se preocupe Ya se la sandwich Usted Aquí estamos en Sin Censura Listos para recibir Sus comentarios Aquí en Sin Censura La voz más importante Insistimos Es la suya Con eso abrimos Todas las mañanas No abrimos con noticias No abrimos No abrimos Aquí en Sin Censura Con lo que abrimos Es con su voz La voz del pueblo Es lo más importante Para nosotros Así que Pues sea usted Bienvenido Bienvenida Acuérdese Nos puede mandar Sus videos A este teléfono Que aparece en pantalla Que es el 773-475-7214 Si nos manda su video Desde México Perdón Desde Estados Unidos O desde Cualquier parte del mundo Lo único que tiene que hacer Es Simple y sencillamente Pues Agregarle un 001 O un más uno 001 773-475-7214 Y lo estamos esperando Ustedes Queremos que nos mande Por favor Sus comentarios A la voz del pueblo Con eso vamos a abrir Aquí los vamos a poner Aunque sea una crítica Para este su servidor Van a ser más que bienvenidos O para cualquier miembro Del equipo de Sin Censura Usted lo sabe perfectamente También le pasamos muchas veces Sketches Análisis Cualquier tipo de planteamiento Es bienvenido Aquí a Sin Censura Insistiéndole a usted En que la voz más importante Es la suya No la de Los que Detentan los micrófonos No la de los políticos No, no, no Aquí la voz del pueblo Es la que cuenta Y bueno Y